Todo Craspo gritó, el mundial ya llegó, ya llegó, ya llegó El gringo y su corazón, orgullo de la ciudad Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar Esa barra, tu llanguera, no te deja, no te deja de alentar Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar Desde Crespo, entre ríos, todos juntos te vamos a alentar